¡Hola! ¿Por qué te vas a aquí? Conte más con un partido que más de Coluna y tú. Y bueno, voy a hablar con el señor ciervo. Ese pase que llevas no es para esa abominable máquina, el tranvía. Espero que no estés pensando en subirte en ese grotesco artilugio. Bueno, ¿cómo se...? ¿Quién se lo cuenta? Como si una mera máquina pudiera tratar de hacer el trabajo que nosotros los ciervos hacemos. Ridículo, muy ridículo. A ver, es que es muy directo, es un viaje muy directo, compañero. Es que es normal, es que es normal. A ver si me entiendes. Y a ver, yo recuerdo que por aquí arriba se podía subir... Chico, el recuerdo estará ahí, pero te juro por Dios que no sé cómo cojones se sube ahora. Es que no sé si es que me falta alguna habilidad, que no me extrañaría, ¿eh? No me extrañaría porque quieras o no quieras, es que las habilidades que me faltan son bastante de movilidad. Entonces, quieras o no quieras, juntas una cosa a la otra. Y se hace mucho más sencillo. Mucho más sencillo. A ver, muchacho. Que me interesas. Lo que pasa que... Ah, bueno, sí, la podemos emplear encima echando leches. Echando billutillas encima. Vale, pues prosigamos por esta grandiosa zona llena de pocos peligros y esas cosas. Sobre todo lo de pocos peligros. Me cago en la leche, Merche. Los caballeros, los caballeros gigantes. ¡Hostia! ¡Hostia! Yo lo recordaba. Me daban miedo, me daban susto, pero no tanto, tío. No, no, hasta este nivel, ¿eh? Al menos el que me está planteando, ¡ahora, me cago en todo que se menea! Esto es como lo mismo de siempre. Como hay tantas rutas y tantas cosas, a lo mejor cuando vine yo en algún momento... No, yo creo que simplemente... A ver, es que quieras o no quieras, luego llegas a un punto en el que cuando te encuentras con ellos, los humillas. Es que literalmente los humillas. Y si ya le juntas el daño del arma, que bueno, también la subes y ¡hala! ¡Viva Peppa Pig! Madre mía, sobre todo Peppa Pig. ¡Viva Peppa Pig! Madre mía. ¡Ay, qué bien! A ver, es que... Encima, lo bueno es que no hace falta matarlos. Quitando puntualmente estos... Vale, yo creía que me iba a poder colar de puta madre. Obviamente no ha sido así. No ha sido así. ¡Qué leche! Me he comido más gorda. Un momento. No, eh... ¡Es verdad! Vale. Vale, vale, vale. Vamos a comprobar qué es esto. A ver. ¡Ah, coño! Lo del ascensor infinito, ¿no? ¡Buah! Aquí... No me... Es que no me acuerdo del todo, pero... Había un montonaco de cosas por este sitio. ¿Ah? ¿A mí? ¡Ah! Vale, iba a decir, tío, es que mierda, ¿no? Para abrir un atajo, pero... ¡Pero por favor! Vaya mierda más grande, ¿no? Vaya mierda más grande y más palpable, por cierto. Es que no sé. Quiero comprobarlo todo porque yo me acuerdo que aquí encontré demasiadas cosas. Entonces llegas a un punto que dices, espérate. Vamos a explorarlo todo. Vamos a mirarlo todo. Que luego suceden cosas. Cosas maravillosas. Y, oye, pues surgen magias. Para que luego sea una tremenda mierda todo. Bueno, a ver. Ecos. ¿Quién es o no? Ya empezamos bien. Ecos siempre está bien. Siempre es worse. Por Dios, qué puto coñazo ya lo de los ascensores, ¿eh? Te lo digo en serio. Porque encima no... No sé. Ah, vale. Hay una entrada. Hay huevos podridos. Ah, bueno. Esto es donde estaba la... La habitación. Sí. Joder, hermano. Vale. De donde sacan básicamente los huevos podridos. Maravilloso, ¿eh? Increíble. No, de lo que no te encuentras tú en este juego. Eso sí. La madre que los parió con el lore. Ah... Vale. Ya el último nivel. Ya está. No hay más, ¿no? No hay más. Pues tampoco había tanta cosa. Bueno, a ver. Sí, he encontrado ecos. He encontrado lo del tema de la habitación esa con un huevo podrido. Pero, Dios. Yo tenía... Que no te estoy... A lo mejor me he dejado algo, ¿eh? Pero no sé. Yo tengo el recuerdo Bagus de que estaba petado de cosas. Pero ya veo que... Bueno, es que ascensores gigantes hay unos cuantos en el juego, ¿vale? A lo mejor estoy ahí juntando cosas. Tampoco lo descarto. Que, por cierto, chicos. Darle gordo like al vídeo se agradecería. Se puto agradecería, como siempre. Porque YouTube no entiende que no le des like a un vídeo. De repente es como... Ah, que te ha dejado de interesar. Vaya, por Dios. Pues verás. Y te jode vivo. A mí al menos. A vosotros no lo sé. Porque eso ya depende de si tenéis o no ganas de verme. Pero a mí me jode vivo. No sé dónde cojones estoy yo ahora mismo. What the heck. No, en serio. ¿Dónde cojones estoy? O sea... Esto va a llegar a un punto que... Obviamente no hay ni una mierda. Y bajando... Espérate tú. Mientras no haya pinchos... Es que en realidad cuando bajas a lo loco y todas estas cosas... Mientras no haya pinchos y esas mierdas... Ah, por aquí es por donde hemos venido. No sé. No sé, ¿po? No me encuentro en la colita. Ah, vale. Creo que ya sé... Dios, hemos dado la vuelta. Vamos, en resumidas cuentas. ¿Hemos gastado una llave simple? Para nada. Porque si hemos abierto ahí con un ascensor de la leche... ¿Se podría considerar atajo en cierta forma? No lo sé, la verdad. No lo sé. Al fin y a la postre casi es mejor que vayas por donde sepas... Que más o menos vas a llegar a tu destino antes que coger atajos. O lo dice la voz de la experiencia. Eso que dices... Uh, mira esto. Es verdad que esto tiene pinta de que puede ser un atajo. Y de repente... Por lo que puta sea... Ah, esto es el otro lado de la fuente. Bueno, este sí que es un señor atajo. Esto sí. Esto sí, amigos. Aquí sí que hemos abrido de par en par las cosas. Como ha de ser... Tenéis un... Yo, de verdad, os suicidáis. También hay que decir que se tiran desde esas alturas y tampoco se hacen daño, pero... Vale, todo esto está sin explorar. Así que esto es, pues, lo que vendría siendo... ¡Virgen! ¡Virgen extra! Estas mierdas se suelen romper. ¿Pero sirven para algo? Aparte de para romper y ya está. Nada, te desquitas y ya estaría, ¿no? Oye, tampoco te voy a decir yo que no, ¿eh? Vale. Sirve como atajo, pero es que claro, luego también me falta alguna habilidad para poder ir por arriba. Es que el Metrolvania bestia que tiene este juego también. Que sí, que es el culmen del culmen de los Metrolvania. Pero al mismo tiempo, macho... ¡Hostia! Ahora que lo estoy volviendo a pisar... ¡Uf! ¡Hala! La primera en la frente. Es cuando te das cuenta... ¿Dónde están las costuras, sabes? ¿Dónde está ahí que va a hacer crack? ¡Carraca-cac-cac! Pero bueno, aún así sigue siendo un juego muy perfecto, ¿eh? O sea... Joder, voy y caigo en el mismo sitio, ¿soy gilipollas o qué? Me he olvidado por completo. Pero por completo. Nada, pero por lo general suele pasar la mayoría de las veces con los juegos cuando vuelves a repisarlos, ¿eh? Cuando vuelves a repisarlos es cuando te das ahí cuenta... Un quiero darme cuenta, ¿sabes? Me pasó muchísimo con los Dark Souls en general. Cuando de estas pocas veces que te quieres... Te quieres poquito. Y dices... ¡Voy a volver otra vez! A ver qué pasa. Joder, hermano. ¡Qué poco te quieres! ¡Guay! Ahora incluso menos. ¡Buen salto! ¡Salto de pértiga! También te lo digo, ¿eh? ¡Coño! Es esos distintos asesinos. ¿Qué pasa contigo, compañero? ¡Casco! Me dan los enemigos voladores. Hasta que lleguemos a cierto punto. ¡Claro está! Que cuando lleguemos a cierto punto tampoco abusaremos mucho de ello. Porque a mí... Me gusta tener buena cantidad de... Vamos a llamarlo mana. O lo llamamos ki. No sé. Hostia, esta zona se ve bastante mejor, ¿no? Claro, es que cuando vinimos por aquí me parece que vinimos a oscuras, ¿no? Sin la... Sin la señora lamparita. Yo esta zona la recuerdo muy, 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 muy oscura, ¿eh? Muy oscura. La zona previa no. La zona previa la recuerdo con la misma luz y todo... Todo correcto. Pero esta... Esta yo no la recuerdo tan iluminada. Eso o... Hemos hecho algo que ha hecho que se ilumine todo. Pero vamos, lo que hemos podido hacer que se ilumine todo... Es comprar una puta lámpara de los cojones. La lámpara mágica. Lámpara que tenía que haber ido en un principio. ¿Eh? ¿Eh? Me lo voy a autorrecordar toda mi puñetera vida. Dios, qué retraso, tío. No, porque es que luego miré... No, no, no. Es que luego miré, tío. Y no, ni... Ni una polla estaba cerca. Una poronga estaba cerca del final. ¡Fua! Se me quedaba un montón. Claro, esto conecta con el nido, ¿no? Eh... Vale. Vamos a hacer una cosa. Porque creo que puedo acceder ahora sin problemas a... A ello. Vamos a decir a ello, ¿vale? Para que no... No hace spoiler. Para no hacer spoilito. Pero si podemos acceder a ello, nos va a dar un chute bastante fuertote de... ¡Pahua! No sé si me entendéis más o menos. Porque ahora tendría que ir a la... A la ciudad antigua. Que es que... No sé ni por qué cojones me fui de ahí en un principio, pero bueno. ¡Ah, esto! El cadáver de un garpies. Sí, y ahora te sale... Ahí está. Hay varios. Es que hay que ver varios cadáveres para que te salga luego el registro en la... En la Wikipedia. Pero poco más, ¿eh? Que no sirve buena mierda. Las cosas claras también. Oye, esto no era... ¿Por qué me suena un huevo esta estructura de algo, tío? Pero de algo bestia, además. No, no puede ser aquí para donde estamos yendo para el secreto. ¡Ah! ¡Cojones! ¡Claro! ¡Claro, claro, claro, claro! Ya decía yo. ¿Qué cojones haces tú ahí? ¿Cojones? ¡Qué gratuito! Tremendo baño que se está dando, ¿no? ¡Hola, hola! ¡Qué emoción saber haber encontrado un lugar tan cómodo y cálido en la guarida de las bestias! No, poca broma, ¿eh? Es bastante reconfortante. Es un lugar feroz. De eso no hay duda. Supuestamente hay un pueblo en las profundidades de la madriguera. Sus habitantes nunca aceptaron al rey de Holonest. Sí, se refieren a las putas arañas. Es que no tienen otro... ¡Ay, Dios! Las putas arañas. Joder, hermano. Vale. Tal cual, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Es que, claro, es que estas cosas hasta que no las tienes, tío, pues te dan por culo un amuno, ¿sabes? Y claro, yo recordaba de que requería de una habilidad. Habilidad que yo ya tenía. Eh... ¿No será una...? No, esto tiene pinta que es el camino a camino, ¿no? ¡Ah, Dios mío! Sí. ¡Oh, Dios mío! También... A ver, aparte es iguales, ¿eh? Me alegro y al mismo tiempo me tocan mucho las pelotas. Que, claro, ahora que lo pienso, la de atrás no es fake. No es fake. Es 100%. Ok, vale. Espérate, porque... Aunque esto creo que se habría luego más... Ah, pero se habría más adelante como atajo, ¿verdad? ¡Buah! Esto os va a gustar, ¿eh? Mi gemelo malvado. Míralo. Mi gemelo malvado. Madre mía, increíble. Ven para acá, macho, que quiero hablar contigo. No, pues hostia, poca broma esto, ¿eh? Probablemente uno de los que me... ¿Se puede decir qué más me costó? Es que no sabría decirte tampoco... Me costó bastante, ¿eh? El gemelo malvado de... Me costó bastante, la verdad. Míralo. Qué cabrón. Cómo nos va atrayendo. Aparte que esta no es la primera vez que lo vemos, ¿eh? Lo vemos reiteradas veces dentro del nido de las bestias. Lo que pasa que, como tal, hasta que no llegas a este punto... Punto que es bastante oculto. Pero bueno, como en general con todo lo relacionado con este juego. Uff. Que luego pasa... Claro. Que es que luego me tocará chopear bastante. Pero es que yo lo siento mucho. Es que no queda otra más que chopear. Si alguno se pierde un poquito, no pasa nada. Haces así... Agitas la cabeza y ya está, ¿vale? Así de jala de importarte. Yo qué sé. Es que no puedo decir mucho más, la verdad. Tío, ¿era tan largo el camino? Virgen Santísima. Pues sí que es largo, sí. Sí, porque ahora es cuando aparecían las... Las de esto que... Solo avanzan... O sea, cuando avanzan se aparecen, ¿eh? O sea, tampoco nada del otro mundo. Vamos, primico. Ahí, míralo, míralo. Norsk o Norsk o algo así era, ¿no? Norsk es el del Minecraft, coño. ¿Norsk? Norsk. Ah, Norsk. Bueno, Norsk. ¿Qué tal, Norsk? Qué puto asco, tío. Qué puto asco. Es que de verdad... Es que es... Es que es un boss que me la... Joder, también. Si tengo un retraso palpable, es un poco difícil que hagamos bien las cosas, ¿eh? Pero el problema probablemente más gordo del boss es la letalidad en la que tira la miel o la corrupción. Esa. Y... Dios santo bendito. Joder, vete a la mierda un rato, tío. Madre mía, el retraso palpable que estoy teniendo con el boss, ¿eh? No, no. Es un boss difícil, ¿eh? No es uno de los más chungos. Tampoco nos vengamos arriba. Pero es chunguete el boss. También te digo que es totalmente opcional, ¿eh? En realidad es de estos de... Perfectamente puedes haberte pasado la aventura ni haberlo visto. Porque he visto lo visto teniendo en cuenta dónde está. Que se ve en el mapa, ¿eh? Se ve más... Joder, tío. Directamente hago el lamago de intentar esquivar alguna mierda como mínimo, ¿o qué? No me ha dado tiempo, tío. No, no, no. Estoy peleando horriblemente mal, ¿eh? Poca broma. Poca broma. A ver, si es que al final... Joder, el perfecto que nos estábamos haciendo en algunos bosses también es que era muy raro, ¿eh? Joder. La primera hasta que me aclimato al boss, tío. La primera hasta que me aclimato es lo que termina pasando. Do, do. Aparte que muchas de las veces te comes hostias un poco que no quieres tú comértelas, ¿eh? Las cosas como son, pero bueno. Dios, es que encima me acuerdo que aguantaba una burrada y mitad de la otra, tío. Uf. Y luego encima que se iba el techo y te la liaba. Y luego dependiendo de qué línea bajara, pues claro, tenías que jugar un poquito... Horriblemente mal, tío. Nada, 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 nada. Joder, qué mal. Qué fatal. Mientras siga sacando un poquito de vida y me pueda seguir curando, lo que pasa es que me está desgastando a más velocidad. ¡He ido directo, tío! Nada, 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 nada. O sea, me está desgastando a más velocidad de lo que consigo yo para curarme, tío. No puedo rebotar ahí. No cuenta eso como pared. Joder. Venga, vamos, vamos. Dios, dos años para llegar hasta aquí. Hostia, qué susto me ha pegado. What the fuck? ¿Por qué ha tirado tan rápido? Vale, yo creía que iba a hacer el amago otra vez. Me transformo. Yo qué sé, como mínimo, ¿sabes? Pero no, 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 ya está transformado el cabrón y ha ido directo muy cara, tío. Mierda. Mierda. Eso encima lo voy a pagar caro o no. Lo siguiente. Pues sí que empezamos bien. Sí que sí que, la verdad. Coña, tío. Que eres más pesado que una vaca en brazos. Es chungo, ¿eh? Verá dónde caen las de esto. Uh. No me puedo creer ni lo bien que he calculado yo las distancias ahí. Me daba tiempo. Bueno, me ha dado igualmente tiempo, vale. He durado en mí mismo. Bueno, algo que es de lo más normal del mundo en mí, la verdad. Qué pesado, tío. Es que no es como otros bossos que le puedes pegar, 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 pegar. O puedes apurar, ¿no? Y puedes arriesgar para pegar, 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 pegar. No, es que este no, tío. Es que este, la mayoría de las veces es como no vas a poder pegarle más de dos veces porque corre a una velocidad que se va. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y ya está. Y no hay mucho más que se pueda hacer, la verdad. Ya, pero ¿por qué estas velocidades a la hora de lanzar y salir contra mí, tío? Me cuesta mucho ver ese ataque, ¿eh? ¿Hacia dónde va a caer? ¿Va a dejar de caer? Las cochas claras. No sé por qué ha decidido recorrerse medio mapa, pero bueno, ¿vale? Yo encantado, ¿eh, compañero? Joder, a estas alturas, tío. Ya habría muerto cualquier otro boss dos veces. ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado eres! También es que... Joder, si me costó lo que me costó y me parece que este lo maté yo otras veces. Mucho más avanzado. Porque yo al nido, la verdad, es que no volví hasta que me tocó ir al nido de las arañas, ¿eh? Y ni aún así. Y ni aún así porque me parece que lo hice después de hacerme el nido de las arañas o... No me acuerdo ahora. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina, pero... Me está costando absurdamente mucho, ¿eh? Joder. Por fa, please, hermano. Vamos, déjate querer. Déjate querer. Luego, como también dudo bastante de mí mismo, no puedo abusar de tirar ondas porque... Porque lo dicho es que... Es que no confío en mí. Prefiero asegurarme la jugada. ¡Por Dios! ¡Qué pesado eres! ¡No! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Coño! ¿What? Pues sí tenía que haberlo empezado a tirar. Lo que te digo, si es que encima no sé ni para qué cojones gasto tanto. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Qué pesado eres, tío! ¡Dios! No sé por qué narices ha funcionado, pero vale. Vale. Este es de que decide irse al otro lado del mapa, hacer el Mugli y yo. Encantadísimo de la vida, ¿eh? También es que quiero que este boss juegue un poco con tu puta cabeza, tío. Porque llegas a un punto que dices, ¡Dios! ¡Es que apura! No se veía, tío. Eso es injusto, ¿eh? Eso es injusto. Pero bueno, venga, te lo compro. Te lo compro. Total, si no te lo compro me va a comer igual. Por favor, please, muérete ya. ¡Ale! ¡Ah, coño! ¡Creía que se había muerto! ¡No! ¡Joder! Es que como el chua yo... ¡Ay, por favor! ¡Joder! Si se alarga muchísimo esto lo corto, ¿eh? Tal cual, ni corto ni pedizoso, tío. ¡Madre mía! ¡Por favor! Al final, porque es que ya le pillé el truco, ¿sabes? Cosa que estoy viendo ciertas mecánicas que abusar, porque se puede abusar bastante de él, ¿eh? No tendrá esto segunda fase y por eso lo recuerdo yo... Ha muerto tal cual, ¿no? ¡Joder! ¡Después de dos millones de años, chaval! ¡Santa madre de Dios! ¡Joder, hermano! Bueno, a ver, la recompensa no merece... O sea, es... No merece, sí. Dios santo bendito, que no merece ni poco. Es un mineral pálido, básicamente, para poder mejorar un nivel más al arma. Que, bueno, de puta madre. Lo que pasa que no sé cuándo... Debería de ir directo. O sea, en realidad, teniéndolo, debería de ir directo. Pero yo qué sé. Vale, tal cual, ¿no? Como hemos hecho... Sí. ¿Veis? Es que me faltaban habilidades, tío. Me faltaban habilidades, si quieras o no quieras, tío. Se nota una burrada y mitad del otro. Es que, al final, no te queda otra más que esperar hasta que lo consigas. Vale, ahora tal cual, ¿no? Abajo ya estaría. Vale. Me ha parecido curioso... Joder, me podría haber fijado antes, tío. Y me he dado cuenta... Bueno, si me he dado cuenta ahora y antes no, es posible que no saliera, ¿eh? En las zonas que, básicamente, hace falta iluminación, saca la lamparita en el cuello. Y, claro, que no me haya dado cuenta de ello... Joder. Asco de trampas, tío. Y yo esto lo hice todo a oscuras, tío. Pero qué pedazo de huevos tuve, ¿eh? Que no conseguí nada especial. Solo conseguí piedras de estas de eco. Para luego perderlo. Luego, importante. Importante el matiz. Luego, para perderlo todo. Ah, bueno, esto se podría decir. Que al final hay una zona de arañas azules. Pues que, Dios, es que... No, 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 no. Es que encima no me quedaba poco, ¿eh? Y lo de más adelante sin la lamparita... Es imposible. Es imposible, tío. No sé por qué tenía yo el recuerdo de que era tan poquito el camino. Que no sé, ¿eh? Es que alucino conmigo mismo. Porque digo, tío, es que no sé por qué me aventuré... No sé por qué me la jugué tanto. Y más teniendo en cuenta que sí, oye... Si se va a alargar lo que sea mucho innecesariamente... Un pip-plash ya toma por culo, ¿sabes? Pero no sé. Era una mezcla como que en ese momento no me apetecía. Y estos tíos que también te digo... Bueno, es que estos en realidad... Yo entiendo por qué la gente los odia mucho. Porque hay dos o tres de ellos... Que, tío, son infernales. Son putamente infernales. Pero por la zona en sí. No por nada más. Porque en realidad no son muy difíciles. O sea, si consigues lurearlos a donde te interesa... Y les pegas, les pegas, les pegas, les pegas... Como, ¿sabes? Como si le tiras a un cajón que encierra mal, ¿sabes? Pa, 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 pa. Pero sí que es verdad que hay algunos que... Hostia, para darles de comer aparte no. Los putos siguiente. Más que nada porque están en una línea recta. Tienes que lurearlos mucho. Tienes que hacer... O emplear el tema de los parries perfectos. Cosa que yo juraría que es que... No sé. Mucha gente lo recomienda. Lo de los parries perfectos y todo el rollo. Pero yo juraría que... Me comía igualmente las hostias. Pero yo qué sé. Las putas arañas. Es verdad que spamean, tío. Dios, qué pesadilla que sois. Por Dios. A ver, lo positivo es que sacamos bastante de eco gracias a ellas. Pero... No me apetece andar posicionándome en condiciones para poder pelarme con ellas. Eso, eso, ese sentido está bien incluso, ¿eh? Hostia, ¿ves? Este es uno de ellos. Pues ahí cuando hace eso me parece que se le puede hacer los parries. Pa, pa, pa. Pero... Venga, coño, ven. ¿Cómo ha llegado? Uf. Vale, ahí. Quieto, quieto. Quieto, quieto, quieto. Me la juego un poco, pero... Vale. Vale, bien. Pero veis, al final todos más o menos tienen un truqui, ¿sabes? Uf. Hay algunos que no. También hay que decirlo, pero bueno. Qué raro. Yo recuerdo aquí... Ah, bueno, será al revés, ¿no? Un atajo. Es que yo ahí recuerdo un atajo. Atajo que yo juraría que nunca pillé porque... Vaya por Dios. Hay algo en medio que no es que sea fácil de matar, ¿sabes? No, es que sea rotundamente fácil de matar. Y las palizas que te da es poco. No, lo que da miedo es los dos de vida que te quita... Pero vamos, en un pestañeo, ¿sabes? En un pestañeo te quita dos de vida y se te queda tan ancho, tío. Se te descojone la puta cara. Para no puto variar. Intenta hacerte esto a oscuras, tío. Es que hay que estar... Hay que estar fumado, ¿no? Lo siguiente, tío. Lo putamente siguiente. Hay que estar, tío. Madre mía. No, pues casi que me alegro que me rompieran rápidamente y fuera como... Venga, ya. A dar la vuelta. No, porque así no me habría pegado excesivamente mucho más rato y no habría llegado a nada. Y lo malo es que luego tú edita eso, ¿sabes? Sé el guapo que edite eso. Pero vamos, llegué hasta aquí. Creo que a lo mejor me mató este tío. Puede ser. Es que no sé. Me mató algo por aquí porque no avancé mucho más. O sea, fijaros hasta donde llegué, ¿eh? Porque ya de por sí es un milagro. Nada, pero quieras o no, te dejas muchas cosas porque no ves. Es que prácticamente no ves. Ah, coño. Creía que salía algo. Creía que salía algo, valliteros. Que sois unos valliteros. Eh, no, 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 no. Coño. Tira. Pesado. Hostia, el quitear es mi pasión, ¿eh? No, pero no te me acerques aquí, buen hombre. Vete para atrás, anda. Vete para atrás mientras me curo. No, porque es que aquí no puedo quitearle ni de broma. ¿Pero por qué te echas para atrás? What the fuck? Ay. Eh, pero ¿por qué te vas para atrás? Es que no entiendo. ¿Por qué reculas tanto, campeón? What the fuck? Pero vale. Lo bueno es que como tenemos lo del dash para entrar, para salir mucho más rápido y todo el rollo, también se les puede... Se les puede quitear muy fácil con eso, tío. Ah, esto es lo de la entrada. Ah, sí, la guarida de las tejedoras, tío. Guálgame, Dios. Pues aquí... Aquí había un pedazo de adorno, ¿no? ¿Era aquí o era en otro sitio? No, era aquí, ¿verdad? No, es que poca broma, ¿eh? Es un adorno que no está nada mal. Lo que pasa es que no estoy yo ahora muy... Si no era aquí, era en el mismo propio nido de las... De las de esto. De las arañas. Cosa que tampoco... No, es aquí. Canción de la tejedora. Básicamente lo que hace este adorno... Aparte, ¿ocupa dos ranuras para lo que da? Me parece hasta roto, ¿eh? Pero bueno. Digamos que ocupa dos ranuras de na... Y invocas como tres arañitas que te sig... Entiendo. Vale, ahí está el truquis. Invocas tres arañitas que te siguen y hace... No sé si son tres o cinco de daño. O sea, que no está mal, ¿eh? Es un daño bastante guapo. Joder, hermano, con las trampas. Lo bueno que tiene ese adorno como tal, por así decirlo, es que es uno de los sistemas de farmeo de Echos de este juego. Muy efectivo. Porque te pones lo de las arañitas. Joder, hermano, ¿eh? Ah, mejor. Toma por culo. Adiós. Tranquilo, ya nos encontraremos con ella. El cabezoncio que tiene, tú. Te pones lo de las arañitas, te pones lo de las larvas y no veas tú lo que farmeas de Echos, chaval. Fua, es una locura. Luego me acuerdo que tenía una sinergia por ahí con otra... Con uno de estos adornos que... ¿Os acordáis de lo que os dije? De que vas más rápido y saltas más largo y cosas así. Creo que tenía una sinergia también con esa. No me hagáis mucho caso, pero recuerdo que era o con esa o la que iba más rápido. Y básicamente, pues como podéis pensar, pues las arañas van más rápido. No tiene... No tiene mucho más. Pero bueno, lo de las arañitas es una cosa adorable que tienen. Es que cuando te sientas en los banquitos... Aquí hay otro arbusto. No, si esto da igual. Esto miraré un mapa cuando toque... Cuando toque. O sea, vamos, ni corto ni perezoso. Fíjate lo que te digo. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Es que claro, luego encima cuando lo jugué yo la primera vez... Mierda, no me va a dejar, ¿verdad? Cuando lo jugué por primera vez no... No usé ni nada de mapas, tío. Sencillamente porque si no me... Es que me destruía, básicamente, cosas. Entonces yo lo fui jugando y luego, claro, cuando llegó el momento... ¡Hala! Vea dónde están los arbustines. ¡Que cojan ese! ¿Entonces para qué sirve el camino de atrás? ¿Nani? Quiero suponer que se... Bueno, claro, aquí te da un poco la oportunidad, pero... ¡Ay! Me la he jugado demasiado. ¡Qué esquilipollas, tío! Pues... Chicos, si... Sin más, ¿sabes? Lo que te quiero decir, hermano. ¡Ah! ¡Espera el gusanito! ¡Ah! Pues me viene como por el culo todo esto, lol. ¡Ni tan mal! ¡Oye! Es que he ido a caer directamente a donde estaba él. O sea, más no se puede pedir, ¿eh? Guapo, es que lo peor es que esta zona... Es que esta zona no la tendría que estar pillando yo ahora, tío. O sea, viene muy bien por el tema de las tejedoras. Cosa que ya os aviso de que no me voy a poner porque están muy... Tampoco diría muy roto, ¿vale? Pero... ¡Hostia, tío! ¡No! ¡No, no, 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 no! Aparte me apetece ir con otra build, tío. Una build un poco más, vamos a decir, de melee. Porque incluso probé hasta la de los gases, tío. ¡Me cago en las putas trampas de los cojones, eh! Lo que me jode de ellas no es el hecho de que te... Te pillen la mayoría de las veces con el culo torcido. Es que cuando justo se rompe y das al saltar... Se buguea. Dice, pues ahora no salto, pringao. Y dices, bueno, pues vale. ¡Hostia! Me alegro mucho de que hayas fallado ahí. Entonces, como te pillo justo el frame... Pues no saltas, básicamente. Y ya está. Y te quedas con cara de... ¡Ah! Madre mía del amor hermoso. Te lo digo en serio, eh. Qué tocada de pelotas ya. Bueno, pero es que está... Tanto el nido como esto está todo petado de trampas así. Así que cuanto antes me vaya mentalizando, mejor. Más que nada porque va a doler menos. En realidad va a doler lo puto mismo, pero bueno. Vale, mira. Pedazo atajo. No, no, poca broma. ¿Yo qué pasa? ¿Ya directamente no sé ni saltar o qué? Madre mía. No, de verdad, eh. Los saltos estos de... Que haces con totalmente la confianza de todo el universo junto y te la comes. Es maravilloso, tío. Vale, esa es hiper rápida, vale. Eso te lo comes y ya está. What the fuck? La bala con las tapas, ¿no? Ah, es verdad. Que tenemos una estación de... Oye, no era aquí abajo. Sí, tío, era aquí. Vale, tal... Ah, coño. Entonces era simplemente hacia la derecha y ya está. Es aquí, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Oh, por favor, por favor, no te cortes. Por aquí hay algunos seres malvados. Yo no, soy amigo de todos y me alegra servir a un viajero tan valiente como tú. Sí, sí, claro, matrona. Lo que tú digas. Es información lo que buscas. Eso puedo dártelo. Sí, oh, sí. Qué mal rollo da en general, eh. Ese pueblo nuestro sobre nosotros es el hogar de una criatura triste. Su historia es de un intercambio trágico. Le costó mucho a ella y a su pueblo, pero sospecho que no se arrepiente de ello. Le pidió algo y dijeron que no. Jeje, sí, lo sé, lo sé. Te intriga. ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento, me gustaría contártela, pero lo siento mucho. No he comido en bastante tiempo. Puntito, puntito, puntito. Y me muero de hambre. Puntito, puntito, puntito. Yo te voy a decir que este... Yo creía que cuando te comía la primera vez a lo mejor te mandaban a algún lado o algo, pero no, no, o sea, simplemente te pega un mordisco y ya está. Bueno, os lo enseñaré en alguna de estas, pero poco más. Y cuenta bastante historia del tema del... Bueno, te lo cuentan más en otro sitio, pero sí, te cuenta bastante historia, ¿vale? O al menos para que luego tengas estas piezas, luego llegues al otro lado y digas... ¡Ah, cojones! ¿Es esto? Y ya está. Como suele haber. ¡Coño! Eso es, no te muevas. Domao, totalmente domao. ¡Qué maravilla! Yo te lo juro, cuando no se mueven es una maravilla, tío. Es una puta maravilla. Por lo mal... Joder. Por lo malo es que hay que reiniciar la zona completamente, hay que subir y luego volver a bajar para que te hable, tío. Es una mierda, pero... O sea, tú ahora como tal, vuelves para atrás y me parece que no funcionaba. Había que dar toda la puta vuelta. Era una cosa... ¡Ah! Joder. ¿Qué pasa? ¿Todos los caminos terminan en Roma o qué? Ah, has vuelto. Me disculpo por lo de antes. Jeje, no pasa nada, no pasa nada. Mi apetito a veces me saca lo peor de mí. Por ahora estoy conforme. Una polla. ¿O has pillado algo? ¿Te gustaría oír cosas sobre mí? No hay mucho que decir. Soy el sirvierde del nido y... Aunque en los últimos tiempos pocos buscan mi servicio. Porque no hay nadie. Nuestra prole se ha perdido a la pestilencia de la mente. Una caída triste para la especie más inteligente. Como todos los que vemos por ahí que están como contaminados y todo el rollo. Pues lo mismo. A lo bestia, además. Ah, pero... Sí, he comido y me he llenado. Pero otro bocadillo me haría más feliz también. La forma perfecta de acabar una comida. Es que de verdad, tío. Golotona. Quieren una golotona asquerosa. Oh cielo, mira que eres amable. Preocuparte por mi salud. Se me da bien ser un anfitrión... Anfitrión atenta. No entiendo por qué no nos visitan más como tú. Sí, ¿verdad? Yo me hago una ligera de por qué. Seguro que no te importa que le dé un mordisquito. Quizás solo una pata. Un estómago lleno es el camino a la felicidad. Es que de verdad. Pues creo que ya no dice muchas más cosas, ¿eh? Es que de verdad. Dios. Me parece que ya no decía muchas más cosas. Vale, entonces... Bueno, es que aquí había un montón de salas y de cosas, ¿eh? Y lo peor de esta zona es que te caías y te... Bueno, no te matabas, pero sí que era rollo de... ¡Hala! Buena suerte, compañero. A subir. ¡Hostia, esto! ¡No me fastidies! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Ruelé 39. Ponerlo de 134. ¡Hala! A tomar por culo. Esto me pasa por andar sentando el culo en donde no debo. Fue, encima era una zona que no podías escapar hasta que encontrabas la salida, ¿no? Uf, esto lo va a adorar, ¿eh? ¡Guarida de las bestias! ¡Uy! Lo bueno es que esto, si lo abrimos el camino luego, pues es un camino que no hay que abrir. Visto lo visto. Y luego ya, como lo he mostrado una vez, pues será un pisplash y a tomar por culo, ¿sabes? Cuando nos toque venir a por... A por las cosas. Sí, yo dejo Lunest. ¡Pasta! La verdad que mucha más pasta no necesito como tal, ¿eh? Porque los adornos que podemos comprar, las mejoras del mapa, pues ya no hay muchas más. Pero bueno, aún así, hay cosas que nos va a pedir dinero. Sobre todo si exploramos... Buah, por primera vez cuando exploras las zonas... ¡No! ¡Dios! Este no, tío. ¡Joder! ¡Aleluya, tío! Yo creía que nos iba a morir en la puta vida, ¿eh? ¡Buah, qué horror! ¡Qué horror! Lo que os he dicho es que yo entiendo que la gente odia mucho a ese enemigo, pero es que son dos contados en realidad. Bueno, dos contados que en este nido se multiplican por cuatro o cinco, la verdad. Pero bueno. Al final tienen su truco. No... Es que ese en particular es que no tiene truco, tío. A diferencia de los otros... A diferencia de los que hay por el camino... Tienen truqui-truqui. Este no tiene truqui-truqui. El truqui-truqui te lo mete él a ti, la verdad. Y se te queda más pichi que pichi. ¡Pues qué putada, tío! Va a tener que hacer la zona entera, ¿eh? ¡Buah! Y lo... ¡Uf, hostia! Y bichos de esos me parece que te bloquean el camino son unos cuantitos, ¿eh? No, ahora mismo la prioridad es encontrar el banco que hay aquí. Porque hay un banco, ¿eh? Hay un banco para poder parar. Que no es el de la salida, pero coño. Es el banco al menos para decir... ¡Eh! ¿Hasta aquí nos quedamos? Porque ya llevo... ¡Gumbo-gumbo! Me ha metido un gumbo que no ha sido ni medio normal, ¿eh? Más que nada porque ya llevo demasiado rato. Que tampoco... Es que también como... Seguramente he hecho bastantes cortes. No tengo ni puta idea, pero... Los huevos podridos, tío. ¿Para qué me lié yo a comprar? ¿En serio? Total, para no usarlo. ¿Por qué no lo uso nunca? Y mira que podía haberlo usado, ¿eh? Y me habría salvado bastante. Sin más que habría sido maravilloso. ¡Pum! Salvas las almas. Luego te vas a la tienda. ¡Pum! Lamparita. Que en ese momento yo habría ido todo convencido a comprar la lámpara. Y media tienda más. Obviamente, spoiler, no. No habría sucedido eso. Pero habría sido maravilloso. Entonces la decisión habría sido mucho mejor. Si es lo que te digo. Me lo voy a autorrecordar toda mi puta vida. Mi puta vida. No, es que son doscientas... No, dos mil y pico almas que perdí, ¿eh? Tío, que no son pocas. Las putas trampas de los cojones. Coño ya. Pisaos. De verdad, me duele ya hasta los deditos, ¿eh? También te lo digo. Uf. Una cosa que consigue este juego es que me duelan los deditos un poco, ¿eh? Vale, 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 vale. A ver, este tiene su truqui. Se le puede saltar igualmente por encima. El problema es que no tienes tanto margen como en otros sitios. Mierda, mierda, mierda. No, es malísima idea, ¿eh? Hostia, es malísima idea. La que me ha metido en cero coma, tú. Pues aquí ahora, por ejemplo, las arañitas estarían bastante parón, tío. Si no creo mal, me parece que van directos a por ella y me parece... ¿Puede ser? ¿Que no les presta ni puta atención? Nah, probablemente les metiera un guarrazo y las mandara a tomar por culo, también te digo. Vale, sí. Me acabo de acordar. El truqui era ese. Lo acercas al borde y básicamente saltas y siempre tienes maniobra para volver a bajar otra vez y que no pase absolutamente nada. Pues vamos. Imagínate que hubiera llegado hasta el nido sin luz. Fua, este es otro de los que se las traen y se las desean, ¿eh? Pero tiene truqui. Ahí. Mierda. Por ansias, tío. Tiene truqui, ¿eh? Tiene el truqui de que le puedes saltar por encima y si se avanza mucho más, le puedes atacar desde abajo, ¿eh? ¿Cómo hay que...? No, 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 no. No, 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 no. Ni de puta broma, chaval. Es que como muera ahora mismo... Tío, además es que no recuerdo yo muy lejos el banco. ¿Dónde cojones está el banco de España? ¡Quiero sentarme! ¡Ay, Dios! De verdad te lo digo, ¿eh? Joder. Pero impacta mierda por el camino, coño. ¡Cojones! ¡Ay! De puta madre. ¡A descansar! No, y ahora si tiramos hacia abajo nos iríamos hacia el bar, ¿eh? O sea, que por poder podemos salir. No, pero ya que estamos exploramos lo que nos queda, ¿no? Hasta llegar al final. Yo qué sé. Por hacernos más daño. Bueno, chavales. Corto aquí. Espero que os haya gustado esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Chao!